Este fin de semana se han constituido las corporaciones locales de toda España. Nosotros estuvimos presentes en la del Ayuntamiento de Punta Llana. La mesa de edad ha sido integrada por los concejales José Izquierdo Botella de Coalición Canaria y Diana Hernández Rodríguez del Partido Socialista. Los 11 concejales electos han tomado posesión de su cargo una vez comprobadas las credenciales de cada uno de ellos, utilizando la fórmula Sí, prometo, ante el señor secretario, acompañado de la imposición de la medalla corporativa. En la décima legislatura para el municipio se estrenan dos nuevos concejales en el Partido Socialista y uno en Coalición Canaria, Diana Hernández Rodríguez, María Eugenia Rodríguez y Diana Rodríguez Felipe. Por último y a mano alzada, los 11 concejales eligieron a José Adrián Hernández Montoya para proclamarle como alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, cumpliendo así 10 años en el cargo y ha agradecido este detalle simbólico. Agradecer, como no, que los cuatro concejales de Coalición Canaria hayan votado mi investidura y al final, bueno, creo que somos un equipo que vamos a intentar hacer todo lo posible para mejorar en estos cuatro años el futuro de Punta Llana. A su vez, el líder de la oposición, Domingo Hernández, destaca el apoyo unánime de la corporación que han hecho a la investidura del alcalde, quien a su vez manifiesta que harán una oposición dialogante y con firmeza. Reiteramos que comenzamos con este gesto, una oposición de diálogo, una oposición de llegar al entendimiento. Siempre vamos a intentar incorporar nuestro programa electoral a su programa electoral dentro de todo lo que sea posible. La Corporación Municipal 2019-2023 ha sido constituida con total normalidad en el municipio de Punta Llana. En este pleno extraordinario ha quedado demostrado que la unión hace la fuerza.